El caucho 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 fue errante Un tipo que no tenía, fue nómade No tenía casa, no tenía lugar fijo Perseguido, metido de milico Comandado de la frontera Cuando se empezó a conchabar En las estancias, empezó a tener un trabajo Eso fue paisano ¿Verdad? 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video